Vamos a ver otro vídeo, vamos a grabar otro vídeo de la asignatura teoría de circuitos, estamos en el tema 3 análisis de circuitos en corriente continua, ya hemos visto circuitos en serie y ahora estamos en el punto 2 circuitos en paralelo, también hemos visto el punto 2 1 segunda ley de Kirchhoff que me dice que la suma de corrientes entrantes en un nodo es igual a la suma de corrientes salientes y ahora vamos al punto 2 2 resistencias en paralelo, vamos a ver qué sucede cuando tenemos varias resistencias en paralelo, en primer lugar qué quiere decir que tengamos dispositivos en paralelo, sean resistencias o sean otros elementos circuitales, están en paralelo cuando todos ellos comparten la misma tensión, están conectados de forma que comparten la misma tensión, esto es lo que tiene que suceder para que podamos considerar que hay dispositivos en un circuito que están en paralelo, vamos a poner algún ejemplo, vamos a considerar este circuito con una fuente de tensión, una resistencia, otra resistencia, otra resistencia y aquí otra más. ¿Qué elementos están aquí conectados en paralelo? Pues aquellos que estén de tal forma que compartan la misma tensión, para entender un circuito como hemos visto en algún vídeo anterior, lo ideal o una cosa que nos puede ayudar mucho es ver qué nodos existen en ese circuito, aquí tenemos este nodo, un nodo recordemos en una parte del circuito en el cual la tensión es constante, es la misma, todos esos puntos los podemos considerar un nodo, vamos a llamarle nodo A porque todos ellos están al mismo potencial eléctrico y lo mismo sucede con toda esta parte del circuito, toda esta región en la cual la tensión también es constante a todo este nodo vamos a llamarle A, si redibujamos el circuito a partir de los nodos podemos ver que tenemos un generador de tensión entre el nodo A y el nodo B, una resistencia de valor R1 también entre el nodo A y el nodo B, otra de valor R2 y hay una tercera R3 también entre el nodo A y el nodo B, por lo tanto todos estos dispositivos, la fuente de tensión, la resistencia R1, la resistencia R2 y la resistencia R3, todos estos dispositivos en bornes de ellos tenemos una diferencia de potencial que es V de A a B, es decir, la diferencia de potencial, la tensión en la fuente, en la resistencia R1, en la resistencia R2 y en la resistencia R3 es la misma, por lo tanto todos esos elementos están en paralelo y por lo tanto podemos decir que R1 está en paralelo y lo vamos a representar con este símbolo con R2 y a su vez en paralelo con R3, esta es la manera de poner de manera sintética que las resistencias R1, R2 y R3 están en paralelo, son resistencias en paralelo, vamos a ver otro ejemplo, imaginemos ahora que tenemos también la fuente, una resistencia de valor R1 y luego R2 y R3 están ahora conectadas de esta forma, la pregunta es ¿qué está en paralelo con qué? Bueno pues como antes nos ayuda definir los nodos del circuito, vemos que toda esta región del circuito es una región en la que la tensión es constante, llamémosle nodo A y toda esta región del circuito también aquí la tensión es constante, llamémosle nodo B, aquí la tensión es constante pero no le podemos llamar o no podemos considerar que esto sea un nodo porque para que sea un nodo además de que la tensión sea constante tiene que haber más de dos corrientes que entre no salgan, en el nodo A entra una corriente por aquí y sale o una por aquí y una por aquí, es un nodo, en el B también hay tres corrientes que entran o salen, pero aquí sólo habría dos, una por aquí y otra por aquí, una por arriba y otra por abajo, luego esto no sería un nodo, tenemos entonces un circuito con dos nodos, el nodo A y el nodo B y si lo dibujamos de esta forma veremos que entre A y B tenemos, entre A y B tenemos la fuente de tensión de valor E, tenemos la resistencia R1 y luego las resistencias R2 y R3, ¿qué está en paralelo con qué? pues en la resistencia R1 la diferencia de potencial que tenemos es la que va de A a B, en la fuente de tensión la resistencia, perdón la diferencia de potencial también es la que va de A a B, pero en la resistencia R2 por ejemplo, la diferencia de potencial será la que haya desde aquí hasta este punto, que no es un nodo, pero bueno vamos a llamarle este punto C, no es un nodo pero vamos a llamarle C, en este caso la diferencia de potencial es V de A a C y en R3 es V de C a B, por lo tanto no podemos decir que R1 esté en paralelo con R2, no están en paralelo, aunque yo las vea una digamos en frente de la otra, puedo tener la tentación de pensar que están en paralelo pero no lo están porque en R1 la diferencia de potencial es V de A a B, pero en R2 es V de A a C, así que no están en paralelo, tampoco están paralelo R1 con R3, porque la diferencia de potencial no es la misma, lo que sí que están es en serie R2 y R3, R2 sí que está en serie con R3 y las puedo sumar, porque están en serie, porque la corriente que recorre ambas es la misma, si le vamos dando nombre a las corrientes y a esta le llamamos Sv y a esta le llamamos a esta corriente de esta rama I1, R2 y R3 configuran una rama por la cual circula una corriente I2, como la corriente que circula por R2 y por R3 es la misma, están en serie, esto ya lo vimos en un punto anterior del tema, que cuando en dos elementos circuitales circulaba la misma corriente que estaban en serie, luego R2 y R3 están en serie y cuando están en serie podemos sustituir las resistencias por una sola resistencia equivalente de valor la suma, por lo tanto podemos decir que esta es una resistencia, vamos a llamarle R2, cuyo valor es la suma R2 más R3 y si puedo decir que esta resistencia R2, esta resistencia R2 está en paralelo con R1, porque yo ahora puedo sustituir, puedo eliminar estas, perdón, puedo eliminar estas resistencias, las puedo quitar y sustituir por una sola resistencia de valor, R2, 3, donde R2, 3 es el equivalente en serie de las resistencias R2 y R3 y ahora sí, esta resistencia R2, 3 tiene una diferencia de potencial en sus bornes que es V a B, como esta resistencia R2, 3 en bornes su diferencia de potencial es V sub a B, es la misma que en R1 y por lo tanto R1 y R2, 3 tienen la misma diferencia de potencial están en paralelo. Bien, pues esto es importante tenerlo en cuenta, en este caso sí que la diferencia de potencial en R1, R2 y R3 es la misma y R1, R2 y R3 están en paralelo, pero en este caso R1 sí que está en paralelo con E y R1 está en paralelo ni con R2 ni con R3, está en paralelo con el equivalente serie de las dos resistencias, estas dos se pueden sustituir por una sola de valor R2, 3 y ahora sí R1 está en paralelo con R2, 3 y en paralelo con la fuente de tensión.